Ocho de la mañana con 44 minutos, tenemos información en vivo. Adrián Pérez, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Buenos días, ¿cómo estás, Auri? ¿Cómo están, compañeros? Hoy se celebra el Día Internacional de la Paz. Me encuentro en la Casa de la Identidad Regional, porque en unos instantes ya voy a iniciar una actividad bastante importante, precisamente sobre este tema, el de la no violencia, y un día que se conmemora a nivel de todo el mundo para resaltar los valores de la paz en el mundo. Me encuentro en compañía de la directora de la Casa de la Identidad Regional, Laura Benito, porque nos va a comentar más acerca de estas actividades que ya están por iniciar aquí en la Casa de la Identidad. Buenos días, bienvenida, suerte. Buenos días, es un placer estar con ustedes, expresarles el saludo del ingeniero César Acuña Peralta, nuestro gobernador regional, y comentarles a ustedes con mucha alegría desde el día de ahora, en el marco del Día Internacional de la Paz, estamos implementando diversas actividades. Una de las actividades principales que tenemos es la paraliturgia, en el cual vamos a presentar todos los petitorios de las instituciones educativas, más que nada de los estudiantes, para pedir a toda la comunidad en general la paz que necesitamos. Como ustedes saben, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, para nosotros contar con el mensaje de los estudiantes es muy importante, porque ellos son realmente el futuro de nuestro país y quienes van a brindar los mensajes a nuestras autoridades, qué es lo que necesitamos y qué pueden hacer los estudiantes para poder lograr la paz que tanto anhelamos en nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿cuántas instituciones educativas participarán de estas actividades de hoy? Tenemos 17 instituciones el día de ahora, pero algo que para nosotros es importante, hemos juntado a 5 instituciones educativas para formar un coro regional por la paz. Este coro regional es el coro en el cual nosotros estamos trabajando, unidos todos, no solamente unidos a través de nuestras peticiones, de nuestras paraliturgias, sino también unidos por la música, por el canto, para poder expresar lo que nosotros queremos a todos y cada una de la comunidad truquillana. Hoy día se va a hacer el coro también. Hoy día tenemos, para iniciar nueve de la mañana, con el coro para liturgia, con el saludo de los estudiantes por la paz, luego tenemos los mensajes de los estudiantes de los diferentes niveles, inicial, primaria y secundaria por la paz, luego tenemos nuestra marcha, muy pequeña, sin embargo, porque son estudiantes. ¿En la plaza va a ser la marcha, verdad? Solamente en la plaza mayor de nuestra ciudad y luego de eso tenemos el mensaje de un estudiante por la paz y el lanzamiento de los globos de helio al cielo con los mensajes de cada uno escrito de lo que queremos para nuestra ciudad, lo que queremos para lograr la paz de todos y cada uno de nosotros. Qué bonito, así que si usted ve algunos globos blancos por el cielo, se trata de los estudiantes que están dando estos mensajes de paz. ¿A qué hora va a iniciar este lanzado de globos hacia el cielo? Aproximadamente a las diez de la mañana, pienso de que ya debemos estar terminando lanzando los globos de helio hacia el cielo y tenemos el apoyo claramente también de la banda del ejército para poder acompañarnos en esta gran cruzada de amor y de paz para toda la comunidad troquilla. Todos los estudiantes podemos participar de la marcha también. Exacto, claro. Hemos invitado a instituciones también. Como le digo, yo creo que es una actividad que estamos desarrollando uno a uno cada una de las instituciones para poder mostrarles a toda la comunidad que nosotros los estudiantes estamos unidos en eso. Estamos unidos por la paz. Perfecto, muy amable. Muchas gracias, directora. Vamos a conversar brevemente, compañeros de los estudios centrales, con algunas de las estudiantes de una institución educativa, sobre todo acerca de este mensaje de la paz. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Para ti, ¿qué significa? ¿Cuál sería tu mensaje hacia la ciudadanía en torno a la paz? Bueno, transmitirles que hoy es muy importante para todos que los estudiantes, tanto nosotros como los adultos, promedan ese día y también pueden celebrarlo, y no solo nosotros también, sino a los demás. Y, nada. Me acuerdo, muchas gracias. Muy amable. Llegas por aquí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el mensaje de paz, en tu caso, para los ciudadanos, para quienes nos están viendo en este momento? Que todos estemos en paz, en la ciudadanía, y que me hagan muchas rojas. Muchas gracias. Bien, gracias. Estos son algunos de los mensajes de las estudiantes que se ubican ya a esta hora de la mañana. Vamos a esperar a los demás compañeros o alumnos para poder conversar también con ellos, para que nos puedan dar este mensaje de paz. Sobre todo, mis compañeros, tiene mucha importancia este Día Internacional de la Paz en un contexto en el cual nos encontramos nosotros los turquillanos y en la persona libertad también. Así que, con esta información, regresamos a Estudios Centrales. Les reiteramos que, aproximadamente a las 10 de la mañana, los estudiantes darán un pasacalle aquí en la Plaza de Turquillo. Usted también puede sumarse. Es un día importante para conmemorar la paz, la no violencia en todo el mundo. Regresamos a Estudios Centrales, somos el TV, siempre primero en la información regional. Gracias, Adrián, por esa información y por este enlace. Definitivamente, pues, este tipo de actividades no son muy importantes y fundamentales para poder empezar a forjar desde muy pequeños, ¿no?, en la mentalidad, pues, de los estudiantes esta cultura de paz, ¿no?, que en realidad es tan necesaria y urgente en nuestra realidad, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias, Adrián, por esta información. Gracias.